¿Cuál es la decisión de los jugadores de Puebla? ¿Cuál es la decisión de los jugadores de Puebla? ¿Cuál es la decisión de los jugadores de Puebla? ¿Cuál es la decisión de los jugadores de Puebla? ¿Cuál es la decisión de los jugadores de Puebla? ¿Cuál es la decisión de los jugadores de Puebla?